Toma que toma que toma Yo tengo novia, yo tengo novia Yo tengo novia que me llevo a la bahía Que me dice, mira, mira, que me dice Qué calor, qué calor, qué calor tengo Qué guapo soy, qué ritmo tengo Toma que toma, que toma, toma 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 Toma que toma, toma Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Es el beneíto, es el beneíto Es el Menehito, 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 Menehito Yo tengo novia, yo tengo novia Yo tengo novia que me llevo a la bahía Que me dice, mira, mira, que me dice Que calor, que calor, que calor dejo Que guapo soy y que ritmo dejo Toma, que toma, que toma, toma, que 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 toma Yo tengo novia, yo tengo novia, yo tengo novia que me llevo a la bahía que me dice mira mira que me dice que calor, que calor que calor tengo, que guapo soy y que ritmo tengo Toma, que toma, que toma, toma, que toma, toma, que toma, que toma, que toma, da ¡Que ahí, que ahí, que ahí, que ahí, es el meneíto ¡Es el meneíto, es el meneíto, 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 meneíto!